De grabar con el maestro de Rosario Y esto dice así Oye, ¿dónde está la gente de México? Ah, bueno ¿Dónde usted quiere maestro? Sí, vamos allá Yo sé que le voy a dar recuerdo A muchos aquí, y dice así Oye, ¿dónde está la gente de México? ¿Dónde está la gente de México? ¿Dónde está la gente de México? La cambia, la cambio yo Esa mujer es como una bomba Y ella por fuera es un ángelito Pero el gobierno es el tema Y yo no la cambia, la cambio yo Esa mujer es como una bomba Y yo no la cambia, la cambio yo Esa mujer es como una bomba Y yo no la cambia, la cambio yo Esa mujer es como una bomba Y yo no la cambia, la cambio yo Esa mujer es como una bomba Y yo no la cambia, la cambio yo Esa mujer es como una bomba Y yo no la cambia, la cambio yo Esa mujer es como una bomba Y yo no la cambia, la cambio yo Esa mujer es como una bomba Llega la planta a mi mamá, para mi mujer de la sabiduría Si yo no la cambio, la cambio yo, beso a mover como una vampa Si yo no la cambio, la cambio yo, beso a mover como una vampa Que se cae en el vientre aliento, que se me ha ganado que me convida al guarachando Si yo no la cambio, la cambio yo, beso a mover como una vampa Bomba, bomba, caballero mío, beso a mover el ciladón Bomba, bomba, caballero mío, a mi sexista y no se ve riquita Voy a mover Bomba, 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 bola, bomba Programa y yo me llamo muy tranquilo y échame una bomba Pesando ves como una bomba y yo no voy a ir a que la mano por la cara Pesando ves como una bomba Tú ves que yo no lloro con mi rompimiento, mami, que va Pesando ves como una bomba, me van a mechar a mi, mamá, no me quedaré más Pesando ves como una bomba, mamá, sin tu bomba, a mañana en fin Pesando ves como una bomba y que me loco, rojo, rojo y vuelvo sin mi negras Una vez cuando la vayas Venga el campo, vamos a la vuelta Vuelta y se quise la vayas Vamos a la vayas Vamos arriba Venga Esa mujer es como una banda Esa mujer es como una banda Ella es un malo con decisiones Esa mujer es como una banda Y se me parece a la lata de su hogar Esa mujer es como una banda Esa mujer es como un rito y sin miedo llorar Esa mujer es como una banda Tú ves que ya no sigo llorando contigo Esa mujer es como una banda Tú ves que ya no lloro contigo mamita Esa mujer es como una banda Pompá, pompá, te quiero decir Esa mujer es como una banda Pompá, que ya se me está jodiendo Esa mujer es como una banda Ay, la gente me da contigo, no soy buena Tú ves que ya no sigo llorando contigo mamita ¡Vamos! ¡Muchas gracias!